Solo, solo Solo, solo junto a ti Solo, solo Solo pienso en ti Solo, solo Solo pienso en ti Solo, solo Solo quiero estar Solo, solo Solo junto a ti Sin ti No sé Vivir Solo porque eres la dueña De mil horas pequeñas Sin ti No sé ¿Qué vas a hacer? Sos el vicio del placer Prohibido de mi ser Solo, solo Solo, solo Solo pienso en ti Solo, solo Solo pienso en ti Solo, solo Solo quiero estar Solo, solo Solo junto a ti Solo, solo Solo pienso en ti, solo, solo, solo pienso en ti, solo, solo, solo quiero estar solo, solo, solo junto a ti Solo, solo, solo pienso en ti, solo, solo, solo pienso en ti, solo, 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 solo quiero estar solo, solo, solo junto a ti Sin ti, no sé, vivir, solo porque eres la dueña de mil horas pequeñas Sin ti, no sé, amar, sos el beso que me sella, queriendo respirar Solo, solo, solo pienso en ti, solo, solo, solo pienso en ti, solo, solo, solo quiero estar solo, solo, solo junto a ti Solo, solo, solo pienso en ti, solo, solo, solo pienso en ti, solo, 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 solo quiero estar solo, solo, solo junto a ti Solo, solo, solo pienso en ti, solo, solo, solo pienso en ti ¡Solo, solo!